Buenas tardes, ya llegó su pocinero de domicilio, hoy nos invitó a su casa la pescadería del marqués a preparar algo súper delicioso, un rico salpicón de desermón que va a quedar espectacular, vamos para allá ya estamos en la pescadería del marqués, vamos a ver qué producto tiene, tiene un fresco, a ver qué podemos usar te voy a mostrar los productos que tenemos en pescadería del marqués claro que sí, por favor, enséñame a ver su calidad tenemos su limi, calamar, pulpo ya cocido, sopa de mariscos precocida, tilapia, tenemos vasas también contamos con medallón de azul, muy rico, muy bonito, muy buena calidad, filete de cazón madrid, y también trojitos de bagre, para un rico caldillo algo más tienes por ahí? si, tengo este que es una especialidad para las tareas exigentes ah mira, cacamarón un 6, excelente, qué buen tamaño tienen, muy buena vista salmón, salmón creo que vamos a usar el día de hoy, para nuestros salpicones de salmón vean, ese salmón, ese tamaño, ese color, la verdad es un salmón de calidad por el base de tamaño, te das cuenta que el salmón fue de buena calidad por el tamaño, el color así que, te lo recomiendo ese salmón, el marqués tiene muy buena cacaría de marisco, la verdad me impresionó bueno, aquí ya estamos con los alimentos que vamos a ocupar, es importante mantener toda la frescura de cada cosa, vale? salmón, peter, salsa, pimienta, sal de mar ahumada, olivo, chileca, gualapeño, guarismeño, pepino, manzana, cebolla, ajo, limón, cilantro y agua como primer punto, vamos a poner nuestra cebolla y ajo, y nuestra sal agua a hervir, mientras hierve y todo se concentre, nosotros picamos nuestra verdura vale? aquí comenzamos con el chile guacuarismeño o jalapeño fresco aquí puede variar cualquier tipo de chile, se los recomiendo, puede ser serrano o habanero aquí quisimos nada más darle un saborcito fresco del picante por eso cogimos este chile que prácticamente para el mexicano no pica nada pero es un sabor que aporta, es un chile, perdón, que aporta mucho sabor y bueno, contemos con el pepino, en laminitas, lo madrugado que se pueda pueden tener cualquier tipo de pepino, yo les recomiendo este pepino que es el pepino orgánico, del chinito, que es un sabor súper especial igual, picamos en tiritas, si se fijan, yo les recomiendo que sea así con ese corte, y continuamos con la cebolla fileteada súper delgado, súper delgado, recuerden que la cebolla es para usarlo en crudo así que es súper delgado también nuestra manzana, laminamos en laminitas para hacer un corte, un corte también en juliana delgada, para que quede súper bonito, y esta es manzana Granny Smith verde yo les recomiendo esta manzana, si en caso de que no la encuentren bueno, un golden, podría ser, o starling, pero para que sea tan rico, Granny Smith y continuamos con nuestro cilantro, recuerden el cilantro lavado bien, secado y de un solo corte para evitar la oxidación de nuestro producto, recuerden el cilantro de un corte ya, ahí tenemos todo, mezclamos, y sazonamos con un poco de pimienta negra de sal de grano, no se preocupen por el de grano, en el tiempo se va a consumir aceite de olivo, cantidad suficiente, y mezclamos todos los vegetales, esto nos va a ayudar también a que nuestra manzana no se se nos oxide, y le agregamos el toque ácido recuerden que el acidez es a su gusto, y aquí tenemos nuestro salmón vean, la verdad, está muy bonito aquí lo vamos a cortar para que esté más rápido en el agua, para que no tarde mucho se calcula aproximadamente unos de 3 a 5 minutos, aquí va a variar mucho el agua, y la temperatura vean, aquí ya lo estamos sacando algunos, como les digo aquí va a variar mucho el tiempo ya una vez que hayan sacado vamos a usar, vean, deben de quedar con un término medio es importante este término del salmón que no quede ni muy cocido ni crudo, un término medio para que no quede ni seco ni que se despase tanto vean como lo estoy deshebrando, con esa textura anchita, así lo ideal lo ideal para nuestro salmón término medio es importante y llevamos al refri enfriamos 5 minutos voilà, sacamos y ya mezclamos nuestro salmón con la verdura aquí puede variar a su gusto la cantidad de la verdura que ustedes quieran poner si quieren que tu salpicón tenga mucha verdura o no pero debe de ir parte proporcional 50 y 50 es muy importante para que todos para que todos los sabores se perciban y estén en balanceo vale es súper importante la cantidad de vegetales con la proteína en el salmón y aquí como les he dicho aquí es importante el tipo de acidez ojo no es un ceviche así que no debe ir ácido solo con un toque de acidez vale es un salpicón no es ceviche vean ay que llegó la parte más bonita desde este video a degustar nuestra comida nuestro rico aquí tenemos nuestro salpicón vamos al salmón vamos a degustar vamos a preparar nuestra tostada de salpicón nunca debe de faltar vean esta tostada la verdad quedó increíble y con un poco de Peter Salsa le va a darse toque espectacular a nuestra tostada de salpicón de salmón hasta Ratatouille nos dijo que estaba rica vean con ese aguacate esa Peter Salsa ese salpicón vean su brillo espectacular espectacular y a comer a degustar la verdad quedó exquisito chavos te lo recomiendo al 100% quedó espectacular espérame espérame no puedo dejar disfrutar buenísimo esa textura del salmón la manzana el pepino la Peter Salsa le da un sabor increíblemente bueno la verdad quedó exquisito gracias Cristian vente mira acá voy a hacer una tostada de salpicón de salmón increíblemente bueno a ver por favor dame tu punto de vista que es súper importante por favor vamos probándola esa se encuentra manzana pepino cebollita está muy rica es una salsa Peter Salsa Salsa Matcha es una salsa a base de 7 chiles secos que la verdad está muy buena ¿cuál es tu opinión de la salsa Cristian? es una salsa muy rica tiene mucho sabor te la recomiendo está muy rica esta salsa muy bien y dime donde te encuentras ahorita estoy aquí en la pescadería del Marqués con unos buenos amigos que me invitaron y quiero agradecerles por la invitación y en realidad que está muy rico el salpicón muchas gracias espero les haya gustado todo este video la verdad el salpicón quedó extremadamente rico y recuerden por favor darle like compartir suscribirse y recuerden llamar a su cocinero de domicilio así cuídense y hasta la próxima adiós un salpicón y hasta la próxima